Tommy, empezando la jugada por estos 20 mil dólares con el pie derecho, ¿cómo te sientes? Me siento súper bien, agradecido. Siempre es bueno comenzar bien y más todavía cuando hay dinero y más todavía cuando el dinero es para todo el equipo. Porque la vida es muy distinta cuando trabajas individual, cuando trabajas colectivo, así que súper, súper contento. Mi equipo está ya por las nubes anímicamente y pues me emocioné un montón porque es la segunda vez que paso en este circuito. Y pues todavía no me lo conozco bien y eso, pasar un circuito relativamente nuevo a mí me gusta muchísimo, así que me lo disfruté un montón. Naomi, punto para los azules, el primer punto. Sé que el beneficio del dinero siempre se les ha ido como de las manos. ¿Crees que hoy sea un buen día para que ese beneficio se quede con ustedes? Sí, hoy nos despertamos con muy buena energía, con muchas ganas. Todos estaban diciendo, no, qué bonito día, hoy pinta para que ganemos. Entonces estamos tratando de hacer todo lo posible para ganar. Todos tenemos metas, todos tenemos proyectos personales, entonces ojalá ganemos ese dinero. Pues bueno, Naomi, tú ya hiciste tu parte, empezando con el pie derecho para tu equipo, así que veamos qué hacen tus compañeros también. Kenia, punto para tu equipo. Primera vez en esta pista. ¿Cómo sentiste el tiro? ¿Cómo sentiste la pista? ¿Muy diferente a las demás? Muy diferente porque ahora estoy entrenando todas las mañanas, todo el tiempo. Tommy me recomendó que hiciera más de 100 tiros porque tú y él lo hacían todos los días y hoy veo el efecto que causa entrenar y trabajar duro. Se está viendo mi enfoque, se está viendo las ganas que traigo de hacer más puntos y este punto es especial porque es para mi novio, entonces se lo dedico. Lo extraño mucho. Felicidades, oye, como tú dices, todo el esfuerzo al final se ve recompensado. La pista, no te quedaste muy atrás, estuviste ahí, ahí, ahí y de eso se trata. Y también de no desmotivarte por quedarte atrás, simplemente como dice Erasmo siempre, no es quien llega primero, sino quien sabe llegar, entonces felicidades. Muchas gracias, así fue y fue contra una de las mejores otra vez, la bala, entonces eso me motiva para la siguiente darle otro punto a mi equipo. Exactamente, muy bien, Kenia, felicidades. Nate, segundo punto para tu equipo, sé que jugaste fútbol americano, incluso quisiste ser profesional en ese deporte, veo que se te dio muy bien este tiro, tienes como toda la técnica, ¿cómo te sentiste? ¿Lo sentiste realmente fácil este tiro? Sí, sí, Jelly. Bueno, me encanta el fútbol americano, el fútbol americano y aquí es un poco diferente del fútbol normal en el campo, más difícil, pero me emocionado, me encanta aquí. Y yo jugué el reciever, quería ser profesional, tenía una mala enfermedad, así que no más fútbol para mí, pero venir aquí es muy divertido ir a través del circuito, hay que traer unos pasos, aunque es un poco más difícil después del circuito, porque estoy... Pero, mientras que lo hagas, es bueno, así que gracias. Es normal, llegar cansado, pero bueno, lo importante es el punto que hiciste para tu equipo y ojalá que se ven los 20 mil dólares. Tony, importante punto para tu equipo, estás aportando para llevarte esos 20 mil dólares junto con todos ellos y destacar que al parecer estás muy bien de ese pie. Pues sí, la verdad que en el primer circuito me estaba enfocando indirectamente en mi pie, tanto en... no quería pensar en él, pero tenía que cuidarlo, no irme a mi 100%, no lesionarme de más gravedad para quedar fuera. Pero los consejos de mi equipo, tanto en el circuito, tanto antes de mi segunda pasada y durante la puntería me ayudaron completamente al escuchar a los profesionales que tienen la experiencia. Y pues nada, este puntillo se le dedico a mi equipo y a mis entrenadores y a mi familia que me están viendo desde allá. Súper, felicidades. Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora.